Hola, bienvenidos nuevamente a desde este espacio que ocupa Nutri Vida cada semana, compartiendo cada momento, cada tema y cada inquietud que se genera generalmente desde allí hacia acá. Bueno, y hoy es un día especial. Yo les había dicho que íbamos a hacer un programa distinto. Estamos en la Casa de Campo, donde se van a hacer las jornadas. Estas jornadas están abiertas ya la inscripción. Se van a desarrollar desde el día 18 hasta el 21 de marzo. Y por eso la idea es mostrarles el lugar. Estamos desde uno de los decks donde vamos a trabajar. No pudimos compaginar todo el grupo de trabajo el día de la filmación. Yo les conté que en estas jornadas de adelgazamiento express vamos a ser varios profesionales. Vamos a ser dos nutricionistas, dos profesores de educación física y un psicólogo. Entonces, hoy estoy yo para hablarles de la parte de coordinación de nutrición. Y está Guillermo Gutiérrez, que es el profesor de educación física, que él va a coordinar toda la parte de trabajo, de actividad física y también la parte de yoga, de meditación y de respiración. Entonces, yo les voy a dejar ahora un ratito para que él les cuente un poco en estos cuatro días el trabajo que va a ser un trabajo en algunos momentos intensos y en otros momentos más pausados en la parte de yoga y en la parte de meditación y de respiración. Pero sí un trabajo desde el interior. Así que bueno, Guille, yo quisiera que vos les cuentes este trabajo desde el jueves hasta el domingo. ¿Cuál es la propuesta para estos cuatro días? Que yo ya les conté en el programa que no van a ser. que en estos cuatro días se va a solucionar su problema de sobrepeso o de obesidad, sino que les vamos a dar herramientas para que ellos lo apliquen en su vida diaria. Así que yo te cedo la palabra en la parte de actividad. Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Esta propuesta que queremos hacer con Silvia tiene un fundamento, como ella dijo, de bajar herramientas, como dice la palabra express, que sean fáciles, accesibles, dinámicas, que cualquiera pueda acceder. Y en este lugar que hemos elegido es una casa muy linda, un lugar plena naturaleza, que Tandil tiene mucho, donde se vamos a desarrollar las actividades. Tenemos desde caminatas, actividades recreativas, juegos, actividades reflexivas, todo lo que tiene que ver con el movimiento. Y vamos a hacer algo de yoga, que tiene que ver con la parte de meditación, respiración y técnicas, para que uno pueda manejar esas ansiedades que nos suelen ocurrir a todo el mundo con esta velocidad de vida, con algo muy simple, como puede ser la respiración. Y desde el punto de vista dinámico, digamos, desde las 7 de la mañana, que vamos a arrancar hasta las 10 de la noche, vamos a hacerlo siempre en forma integral. Es decir, cada profesional hará su aporte y nosotros desde la parte física y recreativa, que es lo que casi más va a llevar, tratamos de hacer algo homogéneo, algo que llegue a todos. Por eso es, y la idea es que se anoten antes del 12 para conformar los grupos, hacer una charla previa y desde el jueves a las 8 de la mañana hasta el domingo, después de almorzar, vamos a estar aquí. No nos vamos a mover, venimos en una combi, nos vamos en una combi y tratamos de, bueno, disfrutar todo esto que está acá y además, bueno, todo lo que ustedes puedan traer. Nosotros aprendemos siempre con la gente que trae su problemática. Nosotros damos herramientas, pero este feedback de charlas, de debates, de videos que vamos a tener a la tardecita, también van a ser una reflexión. En esta jornada de inducción, de 24 horas aquí, el éxito está en acelerar un proceso que por ahí uno lo sabe, le dice, sí, el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el gimnasio, el lunes empiezo, empiezo, empiezo. Acá no va a haber lugar para el lunes empiezo, sino para automáticamente, cuando surja la problemática, poder llevarla a cabo. Bueno, Guille, la propuesta está planteada, ahora les vamos a mostrar otros lugares. Esto es uno de los decks, vamos a mostrarles la zona del living, la zona del comedor, vamos a mostrarles los cuartos y algunas otras zonas de actividad y para que ustedes se vayan ambientando y pensando si les gusta, si pueden llegar a entrar en este grupo o si no, ustedes pueden anotarse de todas maneras y quedar en una base de datos porque con Guillermo, Guillermo va a ser el coordinador de la parte de actividad física y yo voy a ser la coordinadora de la parte de nutrición. Y entre los dos queremos armar grupos que vengan con un mismo objetivo. No puede haber una persona que tenga que bajar 30 kilos y una persona que venga a bajar 3 kilos o que tenga más o menos las mismas expectativas dentro del grupo, que conforme desde el punto de vista psicológico, entre dentro de ese grupo. Así que nosotros tenemos toda una tarea previa. Y por eso es que nosotros tenemos la fecha tope, el 12 de marzo, que es la inscripción para nosotros hacer después la selección para este primer grupo. Y después, ahora les vamos a contar en el segundo grupo con Guille, que vamos a apuntar también a otros grupos etarios, adolescentes. Para la parte de aprendizaje, a través del juego y la dinámica, yo les decía, las expectativas que cada uno tiene no es la misma. Un chico ve las cosas muy diferentes a las que vemos nosotros y tiene una dinámica también muy diferente cuando tiene enfrente un problema. Y la sociedad le presenta siempre la misma problemática y le presenta siempre el mismo estímulo. La idea de este taller es que existen otros estímulos y nosotros les vamos a bajar lo que podemos. Y sabemos en tiempo y forma. Por eso estos cuatro días también tiene que ver, como decía Silvia, con formar un grupo previo que sea homogéneo en todas las temáticas a trabajar. Bueno, no se vayan porque Nutrivida continúa. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.